... ...va dirigido a un público muy amplio, desde músicos, aficionados, estudiantes en general de otras disciplinas, interesados en la música y también personas que quieran seguir disfrutando con el aprendizaje de la música. Los contenidos básicos van a ser la introducción al marco histórico del siglo XIX y XX, cómo resurge la música española, la recuperación del folclore del patrimonio musical español y luego ya nos adentraremos propiamente en lo que son las biografías, estéticas, repasos musicales y artísticos de los grandes creadores de esta generación como fueron el maestro Isaac Alvéniz, Granados, Falla y Turina. Y terminaremos con una parte práctica donde tendré el placer de interpretar música en vivo a través del piano de cola que tendremos en el aula y hacer una guía, comentarios y audición de estas partituras para también dar unas líneas de investigación que puedan servir al alumnado en un futuro para investigar sobre las líneas de sucesión de compositores del siglo XXI. Así que espero que os animéis y ahí estaremos, con música.